Estamos realizando junto con los estudiantes que hacen parte de la organización estudiantil de la CEU un acto en conmemoración por los 24 años del asesinato del estudiante de Economía Agrícola, Hugo Maduro Rodríguez. Como movimiento estudiantil y como asociación de estudiantes, siguen siendo las mismas banderas que hoy mismo levantamos. Entonces, es reconocer la lucha que vivió Hugo Maduro. Creemos que la apuesta hoy del movimiento estudiantil es en la construcción de la memoria del territorio. Soy un convencido del poder transformador de la educación pública, pero defender la educación pública no significa nunca ponerla al servicio de la agenda particular de ninguno. La universidad tiene que ser abierta y libre para que siga encontrando su camino. Y tiene que trabajar armónicamente con el Estado hasta donde sus principios se lo permitan. Y tiene que cooperar armónicamente con las empresas siempre y cuando no comprometa su integridad académica. Pero sobre todo, tiene que abrirse a las comunidades y al territorio. Ese es el desafío que tenemos y ese es el legado que deja Hugo. Hugo fue un activista de las luchas y las causas sociales. Y también levantando esa voz para que actos como estos no se vuelvan a repetir, especialmente ahora que estamos en el marco de la discusión a la nueva ley de educación superior. Celebro que hoy la universidad haya participado y acompañado en esta conmemoración. Creo que hace parte de esa reconstrucción de la memoria histórica, hace parte de reconstruir procesos fortalecidos de paz. Me acuerdo recorriendo esta universidad y esta plazoleta a través de performance, comprender lo que en ese momento se estaba reivindicando de esa generación de la universidad que asumió un compromiso del lugar de la academia en general, en función de las necesidades y las demandas del país. Gracias por ver el video.